Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo La noche trae un silencio que me invita a hablarte Y pienso si tú también estarás recordando Cariño, los sueños lindos de este amor extraño Tesoro, aunque la vida no nos una nunca Y estemos, porque es preciso, siempre separados Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo Mis pensamientos y mi vida tuyos Como están tuyos, mi corazón Y pienso si tú también estarás recordando Cariño, los sueños lindos de este amor extraño Tesoro, aunque la vida no nos una nunca Y estemos, porque es preciso, siempre separados Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo Mis pensamientos y mi vida tuyos Como están tuyos, mi corazón Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo